Hola, hola familia, una vez más a Leida Tamayo desde aquí, desde Ocala, Florida. Hoy les traigo esta preciosa propiedad en 285 mil dólares acabada de salir del horno, nueva de paquete, cuatro dormitorios, dos baños, garaje para dos automóviles, pies cuadrados bajo techo, bajo aire acondicionado, disculpen, 1580, 2017 en total. Cabe indicar que las fotos que estamos viendo aquí son de casas modelo, casas que se han hecho las fotos para que ustedes puedan ver cómo va a lucir la propiedad cuando termine. Ya saben, una vez más desde aquí, desde Ocala, Florida, deseándoles el mejor de los días. Y recuerden que esta propiedad califica para el préstamo USDA, USDA, 100% financiamiento. Usted no da dinero de Downpayment. Feliz día y recuerden, aquí estamos. Gracias. Bye.